Es anterior a la segunda reforma de pensiones. Este tiene que tener más o menos los mismos plazos que la que hemos acordado en relación con las pensiones. Es verdad que la tramitación de los cambios legislativos de pensiones son más largos. La ley de la Asura Social tiene muchas más implicaciones de debate parlamentario. Por tanto, este deberíamos de tenerlo finalizado en el mes de septiembre para que pueda entrar en vigor.